Muy amados en el Señor, al congregarnos esta celebración en la que la Iglesia recibe con gratitud de las manos de Dios un servidor cualificado para el orden de los diáconos, nosotros recordamos primero que todo el magisterio de la Iglesia que enseña, que los diáconos reciben, como lo vamos a ver y a celebrar dentro de pocos momentos, el sacramento del orden, no para el sacerdocio, sino para el ministerio. En la Constitución sobre la Iglesia, esa frase tan llena de sencillez, destaca por su claridad y a nosotros nos corresponde con las facultades que Dios nos dio, tratar de entender con toda la profundidad de que seamos capaces, que es eso de no en orden al sacerdocio, sino al ministerio. En verdad es una de las palabras que en ambientes eclesiásticos se usa con más frecuencia, los ministerios, la ministerialidad, el ministerio. Y también por eso, en muchos ambientes dentro de la Iglesia, es una de las palabras más descuidadas en su contenido. La riqueza que entraña esa definición que da el concilio Vaticano II, corre el riesgo de perderse cuando no se capta profundamente lo que quiere decir. Se usan términos técnicos que conservan sus raíces y sus formas originales, como catequesis o querigma, coinonía o liturgia, y son términos técnicos que, como el de ministerio, requieren de toda nuestra atención, porque por la sola praxis de la Iglesia, en líneas generales, nosotros tendríamos que percibir que ella misma administra con mucha discreción la palabra ministro y la palabra ministerio. El motivo más serio de todo esto es que la palabra de Dios establece que el ministro de la salvación es uno y único, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Iglesia es profundamente respetuosa con el concepto. Y sin embargo, entenderlo bien nos ayuda a saber qué es lo que estamos celebrando y sobre todo a los que son ministros sagrados, cómo vivir su ministerio de manera más fiel a la voluntad divina. Ministerio quiere decir servicio. Y por eso decimos que es un término técnico, porque no lo usamos con la palabra sencilla en el uso diario, sino que reservamos esa expresión de ministerio para referirnos a unas funciones peculiares que se desarrollan en el seno de la Iglesia, de la Iglesia para sus propios fieles y de la Iglesia para el mundo. El servicio que hizo el Señor, muriendo por nosotros y rescatándonos del pecado, pero también dándonos nueva vida al rescatarnos de la muerte, no tiene comparación. Ese es el servicio más grande que alguien le ha prestado a la humanidad entera. Y los que ejercen ministerios en la Iglesia, de alguna u otra manera, se refieren a ese solo acto por el cual el Salvador del mundo nos rescató a todos del pecado, del mal y de la muerte. El ministerio entonces es de Cristo y Él lo ha entregado a la Iglesia. Es la Iglesia la que es ministerial y ha entregado a la Iglesia su ministerio como Él mismo es, es decir, como quien en sí mismo reúne los servicios más importantes que se prestan al pueblo santo de Dios. Cristo es en efecto sacerdote, profeta y rey. En el Antiguo Testamento se prestaba ese servicio con personas elegidas, pero en el Nuevo Testamento es Cristo el que es el liturgo por excelencia, el mediador entre Dios y los hombres, el sacerdote por antonomasia, el único sacerdote en quien tienen su sentido todas las formas de sacerdocio en la Iglesia. Él es el profeta, es decir, el que habla en nombre de Dios, el que transmite la Palabra auténtica de Dios y el que es en sí mismo la Palabra de Dios encarnada. Y Él es rey, un rey especial que separa ovejas de cabras, es decir, un rey que es pastor, un rey que gobierna con dulzura, con cuidado, con atención, pero además un rey que privilegia en su pueblo las obras de misericordia, porque al llamar ovejas a algunos que pertenecen a su rebaño, los distingue porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. De tal manera que el triple ministerio de Cristo, de sacerdote, profeta y rey, es el que detenta la Iglesia. Y repito, es el ministerio con el que la Iglesia sirve a sus hijos, pero también sirve a los de fuera, es decir, a los que no son bautizados. La ministerialidad alcanza, porque así es Cristo, no sólo para los vinculados por el bautismo al cuerpo místico de la Iglesia, sino a la humanidad entera. Así se entiende la grandeza del término que usamos cuando hablamos en la Iglesia de ministerio o de ministerialidad. Y también se entiende el respeto enorme con el que la Iglesia procede cuando determina quién es ministro y quién no lo es. De hecho, para captar el sentido del concepto, tenemos que decir que estamos ante un ejemplo típico de analogía, analogía en el lenguaje y en la fe, en la teología, que no es por lo mismo más difícil de explicar, sino al contrario, más fácil de captar. Porque si el gran ministro es el Señor, si Cristo es el servidor, el siervo que dio su vida por todos, Él es el que distribuye los ministerios en la Iglesia. Y así en la Iglesia hay muchos que tienen distintos ministerios que se reúnen bajo el gran ministerio del sacerdocio de Cristo. Es decir, los que participan en las celebraciones, no sólo los sacerdotes y los diáconos, sino también los servidores del altar y los ministros del canto y en fin, todos los que prestan su servicio a la glorificación de Dios en la Sagrada Liturgia. y así con la profecía, la de Cristo, la ejercen no sólo los que tienen el deber inmediato de predicar la palabra en la Iglesia, sino todos los que, con su buen ejemplo y con su enseñanza, como los padres de familia con sus hijos, transmiten eficazmente la palabra de Dios. Y el gobierno en la Iglesia lo tienen los padres y madres de familia en la Iglesia Doméstica y el párroco en su parroquia y el obispo en su diócesis. En fin, el gobierno de la Iglesia también es un pastoreo que el Señor gustoso comparte. Pero sobre todo la caridad, el servicio de la caridad es el que hace que la Iglesia se presente como la Iglesia de Cristo que nos quiso, como dice la palabra de hoy, para servir y no para ser servidos. La idea de la analogía del concepto de ministro se entiende entonces porque Cristo por el sacramento del orden a unos los hace ministros que por su función se llaman ministros sagrados y entonces son ellos los diáconos, los presbíteros y los obispos. Ese es el primer analogado. El primer analogado es Cristo ciertamente, pero el que realiza el ministerio de manera plena en la Iglesia es el ministerio sagrado puesto para el servicio de la Iglesia y del mundo en el triple orden que ya he mencionado un par de veces. Siguen unos ministerios que la Iglesia instituye para que laicos, hombres y mujeres sirvan de manera cualificada al pueblo santo. En esta dimensión nueva de la ministerialidad la Iglesia ha sido tan supremamente cuidadosa que por ahora distingue solo los ministerios del lector que no es simplemente el que proclama la palabra sino el que es instituido en la Iglesia mediante un ritual propio como tal el acólito que igual no es solo el servidor del altar sino además el configurado por una formación especial y una bendición que lo capacita para ese ministerio en orden del servicio del altar y de la caridad y el catequista ministerio recientemente instituido por el Papa Francisco para aquellos que educan la fe de los hijos de Dios. El ministro por antonomasia es Cristo los ministros sagrados realizan en plenitud el concepto de ministerio y hay unos ministros instituidos por la Iglesia para llevar a cabo algunos servicios pero si dije hace un momento que toda la Iglesia es ministerial ¿dónde quedan los otros servicios? Hay muchos otros servicios que son verdaderos ministerios pero que no le dan al sujeto que los ejerce el título de ministro eso en la Iglesia se entiende a la luz de lo que el Evangelio nos decía de esa humildad profunda que tienen que tener de ese reconocimiento de la profunda limitación y pequeñez que tienen que tener los que se acercan al servicio cuando pensamos en esto entonces entendemos que es que el diácono sea ordenado no para el sacerdocio no para el sacrificio para el sacrificio del altar sino para el ministerio muchas veces se ha dicho que los diáconos son sólo para el servicio de la caridad porque así fueron instituidos como consta en el capítulo sexto del libro de los hechos de los apóstoles pero hoy en las lecturas que acabamos de escuchar se ve que la ministerialidad de los diáconos es mucho más que la de la caridad en la primera lectura en efecto a Felipe diácono se le ve ejercitando el ministerio de la palabra de una manera extraordinaria como misionero si un diácono no sale a buscar las ocasiones de evangelizar no es diácono mejor dicho no ejerce su ministerio ahí está la palabra de Dios que lo acaba de decir con absoluta claridad a Felipe no se le vio cumpliendo lo del capítulo sexto se le entendió primero saliendo a buscar ocasiones de comunicar la palabra de Dios a todos y acompañó un proceso de conversión desde el primer interés de este unuco venido de tan lejos hasta su bautismo porque en segundo lugar se ve que tiene un servicio litúrgico ejerce también un ministerio en la liturgia al bautizar al ministro de Candace así el diácono no sólo es de la caridad sino también de la palabra y también de los sacramentos de algunos que se le confían porque no son estrictamente sacerdotales y de otros en los cuales participa de una manera peculiar pero en el evangelio se sugiere también por ser un evangelio que la iglesia prevé para este tipo de celebraciones que el diácono también participa en el gobierno en el gobierno pastoral por supuesto de la iglesia que la iglesia no conoce gobierno de tipo político en ese pastoreo en el cual los sacerdotes en especial los párrocos en comunión con su obispo tratan de conducir al pueblo cristiano hacia la plenitud de la vida en medio de los pastos frescos y de las aguas que sólo el Señor sabe dar el diácono también tiene entonces esa dimensión de vida que compartir con los presbíteros y estamos en mora por supuesto de buscar los espacios eclesiales en los cuales toda esta riqueza ministerial sea expresada adecuadamente por los diáconos dicho sea de paso la acogida que los presbíteros y el obispo damos a los diáconos a los diáconos transitorios que hoy en número plural alegran a la iglesia y a los diáconos permanentes que siempre han sido gloria de la iglesia arquidiocesana de Manizales es una acogida total tenemos también nosotros presbíteros y obispo que entrar en procesos de verdadera conversión de tal manera que comprendiendo el ministerio de los diáconos entonces acojamos en toda su riqueza en nuestras estructuras y en nuestro corazón por supuesto a nuestros diáconos el Señor nos ilumina a todos que sea Él el que da esa sabiduría y fortaleza que sirven para el gobierno de la iglesia que finalmente reposa solo sobre sus hombros a quienes humildemente le servimos para que podamos discernir con claridad lo que el Espíritu nos pide y así hagamos que también el ministerio diaconal el permanente y el transitorio adquiera en la iglesia el estatus que debe tener en la iglesia